Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes. No se adviertan las repercusiones prácticas de esta crítica o de esta crisis al sistema de justicia en un primer momento en nuestra cotidianidad. Sin embargo, esto es un movimiento en profundidad. Voy a tratar de hacer una remembranza de aquellas diferencias que esta cultura de optimización y justicia tendrían respecto de la visión que yo llamaría estándar o texto centrista del sistema de justicia en la tradición jurídica occidental, que más o menos arrancará desde la creencia de las investidoras y que identifica al derecho como un sistema de normas. Esta es la visión heredada de esta parte del medievo que arranca más o menos del siglo XII. En ese momento se discute en Europa cuál y de qué manera y quién tiene la capacidad de nombrar a los obispos. Aunque parezca muy lejano, esa visión del derecho como normas es una decisión de la visión teológica del orden heredado del medievo. Nosotros, aparentemente en la modernidad, seguimos recogiendo la versión medieval teológica del derecho que lo ve como una estructura piramidal y jerárquica de textos a los cuales llamamos derecho. Esa visión positiva del derecho es la que está en crisis en esta parte que arranca de la segunda mitad del siglo XX hasta acá por la falta de rendimiento y prueba de la materialidad del Estado de Derecho. Por ejemplo, supongamos cómo ve un médico actual a un médico medieval que le llega un paciente y le dice lo ve, toma del botiquín una receta y se la da al paciente. Un médico actual que diría Avances de la ciencia A ver, voy a, no sé si se alcanza a escuchar el ejemplo Ahorita, ahorita Es que lo que trato de hacer es un símil entre la visión moderna que en realidad para mí seguiría siendo medieval del derecho con la medicina para que esto sea más comprensible. ¿Cómo vería un médico contemporáneo a un médico medieval que le llega el paciente, lo ve, hace un par de conjuros y le da una medicina y no sabe más? En la actualidad se supone que cualquier médico le llegaría a un paciente, le hace un análisis clínico lo manda a hacer un análisis, lo observa, le prescriba un medicamento y le da seguimiento. El problema es que nosotros como juristas seguimos anclados en la versión medieval del derecho que no hace análisis de la realidad ni da seguimiento a la relación derecho y sociedad No crean que esto es poca cosa Por más que sigamos pensando que tengamos un cambio de paradigma la clausura operativa del sistema sigue haciendo a los juristas estructuralmente ciegos al asunto y a las consecuencias del propio aparato de justicia igual como si fueran médicos medievales que llega el paciente le dan su sentencia y no dan seguimiento al expediente ¿Qué implicaciones tiene empezar a revisar la forma en que se producen los productos del aparato de justicia respecto a la masa poblacional? Esto implica una decisión en la autonomía del sistema de justicia no sólo respecto de los otros sistemas de control social sino que también implica llamar a colación a otras disciplinas para analizar cuál es y por qué un mejor sistema de justicia en prevalencia de otro es decir, ya no me sirve simplemente que me vengan a decir que sus sentencias son mejores porque son claras o porque son consistentes o porque siguen determinados valores o porque ponen en estructura discursiva de ellas que son causalistas o porque me digan que tienen notas de página autores que no podemos entender no, ahora es el problema que la evaluación de los sistemas de justicia es a partir del análisis de su vinculación entre derecho y sociedad es decir, hay una doble fisura por lo que hacen los sistemas de justicia ya no son los juristas los últimos evaluadores de su trabajo sino grupos interdisciplinarios principalmente economistas que dicen estos son los sistemas de justicia estas son las áreas gubernamentales que me interesan esto es lo que yo voy a medir a partir de índices de confianza o de resultado donde no necesariamente intervienen los juristas para evaluar su propio trabajo sino que la evaluación es encomendada a estructuras externas e interdisciplinarias muchas veces que no depende necesariamente del sistema esto implica que la autonomía de la evaluación del sistema de justicia queda fuera del campo de los juristas y fuera del campo de los tribunales como saben yo soy muy perceptivo a cualquier duda y sé que esto no es necesariamente cotidiano a sus discursos donde están impregnados de hola tenemos nuevos cambios de paradigma y derechos humanos lo que les estoy diciendo es que incluso el discurso de los derechos humanos se queda corto frente a la materialidad necesaria del estado de derecho y que esa materialidad o ese mecanismo de evaluación de la materialidad ya no está encomendada a los juristas puros sino que está encomendada a grupos interdisciplinarios igual que a los médicos ya no son los que realizan los análisis sobre el cuerpo de sus pacientes sino que los mandan a un laboratorio y le dicen este es el resultado de tu paciencia estas son sus deficiencias y a partir de eso puede prescribir de igual manera los sistemas de justicia en el mundo ya no son aquellos que controlan la relación derecho-sociedad sino que esta es encomendada a organismos externos concretamente quien más ventaja lleva en este punto son las instituciones del Banco Mundial que evalúan a los sistemas de justicia a través de indicadores hasta aquí va más o menos donde estoy ubicado y la crítica que se le hace a los derechos humanos desde la materialidad del derecho y lo que les estoy diciendo es que básicamente su discurso de los derechos humanos tiene las mismas deficiencias que el discurso de la modernidad o que la bula alejandría en el medievo hasta aquí va claro es suficientemente claro lo que estoy diciendo cualquier intervención es bienvenida porque yo sé que les estoy diciendo algo que no es habitual que les digan que sus derechos humanos tienen un parentesco de familia con la estructura medieval yo sé que no es algo que se les diga continuamente voy a tratar de seguir con las diferencias entre mis posturas de optimización y justicia con la postura estándar textocentrista que ustedes vienen manejando a lo largo de este siglo XX y lo que va del XXI que ve al derecho como un sistema de normas bajo esta fisura de la autonomía del sistema de justicia ya no se le ve tanto como un sistema de textos o de normas donde tienes buenos argumentos o buenos discursos sino que lo que importa es mostrar cuáles son los satisfactores generados a partir del sistema de justicia voy a poner y en ese sentido yo no creería que este discurso de los derechos humanos necesariamente implica un cambio de paradigma el paradigma del derecho es la clausura operativa de este que se implica que es posible llevar al aparato de justicia y que no es posible llevar al aparato de justicia desde esa perspectiva la reforma constitucional no necesariamente implica un cambio de paradigma porque tienes materialmente los mismos derechos y el reproche social que tenías es sobre la carencia de su materialidad pero el mecanismo para llevarlos a buen fin sigue estando ausente en la estructura ideológica de los juristas en otras palabras los cambios ideológicos no son necesariamente llevados a cabo por reformas constitucionales los cambios de mentalidad no son por decreto los cambios ideológicos no son por decreto porque involucran las estancias educativas de los juristas y con esto quiero ya adelantar en buena medida lo que voy a hacer que es mostrar de nueva cuenta cuáles son las diferencias entre esta postura de optimización y justicia mostrar ejemplos dónde está ubicado México en los indicadores algunos ejemplos de cómo se materializa y dos cuestiones claras que me interesa poner de relieve por una parte corrupción y negligencia y por otra educación jurídica que son para mí partes de un mismo problema bueno hasta aquí queda claro cómo me estoy apartando la visión tradicional heredada de la modernidad del derecho que lo ve como un sistema un cuerpo de normas y lo estoy viendo a partir de los los satisfactores que se generan en ellos con el ejemplo del doctor queda suficientemente claro bueno le interrumpo para hacer un comentario porque me parece interesantísimo esto que nos dice Mateo por mucho que nos esforcemos obviamente por mucho que nos esforcemos en llevar un buen órgano jurisdiccional por dar trámite en los términos procesales por acordar lo que nos piden por analizar el son del asunto nos dice Mateo ahora pues qué bueno que así sea pero en efectos globales pues está absolutamente limitado porque nosotros nos quedamos con en el muy buen ejemplo del doctor medieval en darle este una un chochito antes muy rudimentario y ahora tal vez más complicado ¿no? por las necesidades jurídicas donde ahora tenemos que hacer este ciertas formalidades ciertos requisitos en español por escrito comprensible para las partes en materia agraria cuando son este indígenas que no hablan español en fin hay toda una serie de aspectos procesales pero el dato es desde la visión del juzgador pues el juzgador cumple esa función social es decir el juzgador hace la pantalla la finta como le quieran decir de que el estado se preocupa por dar un cauce a las problemáticas jurídicas digo los que llevamos juicios entre partes pues es muy joven yo me peleo con mi vecino yo me peleo con la comunidad ejidal vecina y voy a un juez a un tribunal agrario y me resuelven y me dicen bueno pues aquí esto es tuyo y se acabó pero nos dicen el tema ajá pero ¿y qué pasa después? entonces yo me pregunto el problema no es de los órganos jurisdiccionales sino que en esta idea de texto centrista la constitución federal así lo señala cuando se hace la división de poderes y nos dicen el ejecutivo el ejecutivo el judicial pues al final es judicial sí pero en el rinconcito ¿no? el hecho de que no participemos de votación popular de que nuestras resoluciones salvo los amparos y eso también con limitaciones que puedan favorecer a toda la población el diseño constitucional jurisdiccional está así puesto cualquiera de nosotros que quisiéramos ir más allá y decir a ver este yo advierto pienso algo que me tocó muy concreto cuando empezaron los amparos por los no ejercicios de acción penal que apenas se estaba discutiendo si procedía o no el amparo y que por ahí del 2000 2005 para no fallar los jueces del distrito en materia de amparo penal de algún modo redireccionamos políticas públicas al establecer la procedencia del amparo en contra del no ejercicio de la acción penal años después pues se modificaron los criterios correspondenciales y hoy en día pues nadie tiene duda de que en contra de ciertos actos de omisión o de resolución del ministerio público procede el amparo indirecto entonces en ciertos aspectos podríamos decir si los órganos jurisdiccionales y habría que ser muy concreto en los ejemplos pero los órganos jurisdiccionales tenemos la opción de implementar políticas públicas pero termina siendo en segundo plano porque como dice Mateo yo advierto de pronto que empiezan a llover los amparos en contra del no ejercicio de la acción penal porque los 10 despachos especializados en materia penal en amparo indirecto en trámites en contra de las procuradurías pues ya se dieron cuenta de que hay un circuito donde ya dijeron que si procede y entonces este aspecto se expande pero el problema es y me encantaría saber la opinión de Mateo es el dato principal es no tenemos competencia jurídica para ir más allá yo entiendo lo que dice Mateo yo no sé de quién es la culpa pero el asunto es que el diseño completo no funciona ¿por qué? porque hay esta limitación estructural en el cambio paradigma tiene toda la razón Mateo bueno ahora bajo los derechos humanos para efectos procesales y me encantaría saber la opinión de los especialistas en materia agraria para efectos procesales los derechos humanos simplemente se han traducido en contestar más conceptos de violación en materia de amparo por ejemplo en suplir la deficiencia de la queja en ciertos aspectos mayores pero para efectos prácticos los conceptos de derechos humanos desde la perspectiva procesal por eso la importancia del segundo ponente se traduce bajo esta mirada estructural pues en simplemente hacer mayores pronunciamientos acotados a mi sentencia si cualquiera de nosotros quisiéramos ir más allá y decir a ver vamos a ver no sé en materia agraria que efectos jurídicos ha tenido en los núcleos ejidales que se resuelva en tal aspecto pues cualquiera de las autoridades locales nos diría a ver juez a pesar de dónde sacas competencia para hacer eso o sea ninguna de tus regulaciones te permite hacerlo si nosotros como jueces de amparo quisiéramos decir a ver procuraduría vamos a hacer una estructura conjunta para verificar en el caso muy concreto de los no ejercicios de acción penal este por qué no se resuelven no es un problema de capacitación de los ministerios públicos de falta de capacitación pericial o de los propios litigantes te falta una debida asesoría en víctimas etc cualquiera de las procuradas me diría ay con facultad en qué tú de dónde sacas esas facultades legales todos tenemos muy claro que más aún por los órganos jurisdiccionales sólo podemos hacer lo que la ley nos permite claro habrá aspectos por ejemplo en el cumplimiento de las sentencias de amparo donde tenemos facultades muy amplias pero aún en esa amplitud no podemos excederlo relativo al caso concreto entonces de pronto cena como que es un callejón cerrado este comentario muy valioso de Mateo o a mí así me lo parece para decirnos bueno está bien que hagamos nuestra chamba pero deberíamos ir al paso que sigue porque tenemos esto que ahorita nos va a comentar que también es muy interesante que muestra lo que preguntaba Mateo en su primera intervención aquí en la sala superior pues si todos trabajamos también porque el asunto no se compone bueno continuando con lo que dice el Ricardo a ver lo que tenemos a la vista es una crisis estructural del estado democrático acompañado de su derecho constitucional y de sus derechos humanos porque los medios de legitimación del poder estandarizados que serían consenso y procedimiento han develado un desgaste en el rendimiento material del estado de derecho que significa esto vamos a quitarnos la venda y vamos a ver efectivamente todas tus constituciones tus códigos locales son importaciones del mundo europeo y de igual manera tus procedimientos no te engañes jurista mexicano tu constitución es una serie de copias e innovaciones breves sobre derechos sociales que importaste desde la carta magna la declaración de los derechos fundamentales y de la declaración de Estados Unidos no te engañes y también por tus procedimientos no hay reglas para el seguimiento de reglas entonces lo que haces es decirme que estás siguiendo procedimientos que están previamente estructurados en un texto pues la sociedad lo que te está diciendo es sabes que no me basta y emerge el discurso del vamos a ver rendimiento porque así te voy a legitimar y además no solamente así te voy a legitimar así vamos a empezar a pagarle a los órganos jurisdiccionales que mejor acrediten el rendimiento y aquellos que no me acrediten el rendimiento van a tender a desaparecer es hasta aquí queda este es el problema es un problema de democracia legitimación rendimiento y presupuesto a la postres a todo lo que se reduce es vamos a ver quién acredita que genere estado material del derecho porque a partir de eso vamos a distribuir los egresos que no se engañen por más que México sea un país rico los recursos siempre serán limitados no hay dinero para todos no hay dinero para todos en la misma escala y para los mismos puestos los tribunales tienen presupuesto y de ahí administran justicia si el criterio para asignación de recursos es rendimiento entonces creo que tenemos los juristas un problema porque ni siquiera tenemos los argumentos intelectuales para acreditar que rendimos porque quien diseña las estadísticas a partir de los cuales acredita que órgano jurisdiccional rinde o no ya están fuera de los órganos jurisdiccionales y entonces este callejón sin salida que apunta Ricardo es muy grave porque quien evalúa a los tribunales ya no son los propios tribunales son órganos externos internacionales que diseñan las políticas públicas del mundo hasta aquí va suficientemente claro cuál es el problema medieval que enfrentamos aún en el discurso de los derechos humanos lo que pone de relieve Ricardo es la crisis de las estructuras democráticas y de legitimación derivadas del consenso es decir todos votamos más o menos de tener los mismos códigos de procedimiento que todos acordamos que los tribunales y los órganos del estado sigan determinados procedimientos de competencia y de rendimiento que es lo que le sigue a esta segunda mitad del siglo XX lo que llevamos del XXI que es la materialidad del estado de derecho que tiene este paralelo con los discursos médicos voy a tratar de mostrar un paralelo con los discursos que se pueden mostrar en diversos casos de procedimiento agrario me acuerdo más o menos que siguen habiendo más o menos reivindicatorias que saquenme de las dudas de materia agraria más o menos habría una figura paralela vamos a pensar en este problema ¿cuánto le cuesta a las partes el trámite del asunto y si resulta redituable para alguien alargarlo al margen de la pretensión fundada de la actora y en esto son estructuras de sistemas de justicia de alto ingreso y dilación y estrategias procesales de los tribunales frente a la dilación y la negligencia entonces vamos a tener sistemas de justicia en los cuales frente a la negligencia o la falsedad o la pretensión de dilación procesal dolosa hay imposiciones de multas y exhibiciones públicas y en su caso acciones penales con quien pretenda dilatar el proceso cuando esto no sucede lo que tienes es un efecto contrario a la política pública del estado olvídense de esto de que las normas hicieron para caer en el supuesto no aquí lo que estamos evaluando es la capacidad de disuasión de la situación anómala y en caso de que caiga sin la situación anómala es decir la controversia por estos por estos bienes que quien incurra en esa falta por llamarlo de alguna manera se vea obligado a compensar a su contraparte más allá del proceso en sus situaciones naturales bien por la reparación del daño intangible o bien por las multas que esto le pueda generar por haber incurrido en estos errores pero también incurre para las autoridades responsables y que aquí es donde también quiero llamar la atención la tendencia internacional es que hay que disuadir de la infracción a la parte gubernamental pero también a la parte poblacional y aquí tienes un indicador inverso no es cuánto tiempo te tardaste desde que se te presentó la demanda hasta que dictaste sentencia el indicador luce de una forma distinta porque lo que tira esa es desde el hecho generador hasta la restitución del bien o del derecho violado cuánto tiempo pasó tus escalas de tiempo son diferentes y por otra parte cuánto invirtió la parte actora en el procedimiento de juicio y si la forma en que se dictó sentencia va a constituir un medio de disuasión social para posibles infractores y para el demandado en el caso de esta violación por una cuestión limítrofe o de disputa de bienes porque la forma en que está estructurado actualmente el sistema te permite fácilmente alargar el proceso y evadir el cumplimiento del derecho objetivo a través del tribunal es decir el aparato de justicia se volvió contra el propio derecho porque permite el incumplimiento de las obligaciones que todo ciudadano tiene esto si se fijan como en todas las cuestiones de rendimiento tiene una navaja de doble filo porque a su vez el demandado tiene derecho a defenderse y aquí lo que se trata es de que el sistema de justicia a través de sus tribunales castigue la mala fe el perjurio la negligencia y la corrupción de cualquier parte de la cadena y que entre términos generales digámoslo así premie la buena fe de aquellos que intervienen de una forma correcta en el procedimiento no podemos pensar que la sola emisión de la sentencia nos soluciona el problema sustantivo que se nos deviene en el caso este es uno de los ejemplos que quería ponerle para que viéramos cómo somos evaluados qué problema tenemos como esta estructura de legitimación a partir de consenso y procedimiento donde quedarían tanto derechos humanos constitucional argumentación son importantes pero se quedan cortas frente al rendimiento porque adolecen de la ceguera estructural del jurista que no alcanza a ver estos rendimientos y como esto genera un callejón sin salida como dice el juez Ricardo entonces se generan esas instituciones que empiezan a evaluar a las instituciones de justicia de forma externa y con criterios económicos y donde los y la repercusión real para los sistemas de justicia y para los tribunales es que el presupuesto de asignación está directamente relacionado con muchas gracias con el rendimiento material del estado de derecho hasta aquí alguna duda porque la verdad si los veo como que muy muy interesados pero la verdad es como que si estuviera hablando como que en griego entonces miren esto es muy bonito la siguiente parte del siglo yo creo que lo que van a ver es indicadores 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 igual que ahorita ya nadie habla de derecho constitucional y garantías y todo el mundo habla ahorita de derechos humanos yo creo que al final del siglo de esta década y todo lo que resta hasta que se termine la etapa de estandarización normativa vamos a hablar de indicadores porque es la forma real de control de los tribunales y por ende de rendimiento democrático de todos los gobiernos y en un mundo donde escasean los bienes este es el mejor acicate poblacional contra nosotros y de hecho es el mejor por sus frutos los conoceréis como la vez pasada les dije y además la higuera que no dé fruto debe ser cortada entonces vamos a ver qué necesitamos hacer para acreditar que nosotros podemos rendir entonces a partir de esto ya les dije tenemos este problema deriva de nuestra forma en que hemos sido educados desde el medievo hasta la modernidad se genera esta forma de legitimación no solamente a partir de estructuras democráticas que serían de consenso procedimiento y rendimiento y entonces les voy a querer mostrar qué ha hecho el Banco Mundial para evaluarnos si quieren vamos a podrían mostrar la primera diapositiva que es miren esto es justicia por rendimiento esto es justicia en números a partir de esto depende su forma como es visibilizada la justicia y aquí vemos que de México qué lugar tiene entre 102 participantes por lo que hace a este índice de rendimiento somos el lugar 79 por encima de muchos otros pero esto es muy importante ¿por qué? porque nos muestra la justicia en números más allá del expediente que es lo que a mí me interesa mostrar porque incluso para mí este índice debe ser superado y participar de las mismas estructuras democráticas porque es un medio a partir del cual los gobiernos en el mundo toman decisiones de política y por gobiernos en el mundo quiero incluir a los tribunales digamos que el eje estructural del sistema de gobierno en la forma estandarizada contemporánea son sus tribunales porque son los son el fiel de la balanza esto es muy importante porque los tribunales no participan de los requerimientos de democracia por elección que los otros poderes y entonces las cargas que se les imponen para manejar experticias son son muchísimo más altas y esas cargas se reflejan en que tienen que rendir materialmente justicia y aquí tenemos países muy bonitos como Noruega Dinamarca que como siempre van en los primeros lugares sin embargo a partir de estos indicadores nosotros podemos tomar decisiones de política pública jurisdiccional que implican de bajar de ver nuestro trabajo a partir de meros expedientes es decir el antídoto que nosotros tenemos frente a esto es no solamente empaparnos del contenido de los indicadores y que sirvan de derrotero de nuestra política pública judicial sino porque también desmitifica nuestra visión de que nuestras resoluciones son buenas o malas a partir de nuestros propios parámetros internos sino que son sometidos a un baremo externo de evaluación y ese es el punto crucial las buenas sentencias ya no es porque nosotros nos pongamos de acuerdo de que son buenas sino porque hay un impacto social de ellas que siempre tiene aspectos de ganancia y pérdida y aquí el hechizo que ya muchos han caído es la ilusión del reflector y sucumbir al capital de los medios de comunicación que es igualmente grave las soluciones de oportunidad y que nada más generan reflectores al órgano jurisdiccional que es la tendencia o digamos que es la nueva manzana del pecado de los sistemas de justicia depende sobre nosotros no sé si hasta aquí veía claro ya les presenté miren tenemos un problema que no es que por más que crean que tenemos derechos humanos seguimos padeciendo el mismo defecto medieval que es ser ciegos a los defectos estamos poniendo ejemplos de por qué los derechos humanos es algo muy importante pero a la hora de la hora se queda corta la evaluar justicia y estamos buscando las raíces de este problema no solamente en la parte de justificación democrática de los sistemas a partir de consenso procedimiento y rendimiento sino también a partir de su base ideológica del sistema estamos diciendo miren como dice Ricardo aquí hay un callejón de distincialidad pero de qué quién nos va a evaluar y entonces salen los organismos las ONGs en las instituciones y empiezan a generar indicadores este indicador no es el único también Inglaterra y la comunidad europea produce sus indicadores sobre sus propios sistemas de justicia el problema es que nosotros en la forma en que nosotros seguimos generando indicadores tenemos como vértice de tal manera de evaluación el expediente y lo que yo estoy tratando de decir es que el propio indicador debe ser sometido a los requisitos de legitimación porque emerge como un contrapoder fáctico material frente al sistema donde lo que importa es también someter al indicador a los requisitos de consenso procedimiento y a su vez de rendimiento porque este indicador nos sirve para tomar políticas públicas judiciales hasta aquí queda claro en qué lugar estamos de política esto lo destacó muy inteligentemente el Banco Mundial habrá gente que esté de acuerdo o no ellos tienen la capacidad de evaluarnos de manera global frente al mundo ellos ellos sacan esto que es importante y que para mí desde que yo lo empecé a ver quedé gratamente impactado porque muestra ciertos trazos de objetividad de la cual carece el sistema de justicia sin embargo lo que yo quiero a la postre mostrar es que aún estos indicadores tienen que ser sometidos al baremo democrático porque si no no tendremos ninguna oportunidad de cuestionar el resultado del indicador y por ende de justificar nuestro trabajo hasta aquí queda suficientemente claro alguna intervención por caridad de Dios porque la verdad ya me estoy cansando y no me dejan tomar café pues acotando lo que dice Mateo una intervención ah perdón allá perdón había comentado anteriormente acerca de el papel o más bien la corrupción la corrupción el impacto que tiene esta para la justicia algo pero son las partes con que voy a terminar con eso voy a terminar sobre rendimiento democrático en educación que impacta sobre corrupción y negligencia que es el incumplimiento de las expectativas del experto algo más que quieran comentar porque cuando les han venido comentando indicadores y del déficit de los derechos humanos y que nada más entonces entiendan que esto es cansado esos números están muy bonitos pero además a mí lo que me preocupa realmente es cómo puedo vincular esto a su trabajo cotidiano es decir a mí lo que me preocupa realmente es para el secretario de todos los días que le llegue a un asunto cómo o de qué manera le puede impactar esto que se ve hecho en Nueva York o en Washington o en Boston o en San Francisco o en Londres o en Roma a su trabajo cotidiano no sé si se vea el reto que yo tengo es cómo puedo yo mostrarles que esto impacta en la forma de trabajar de todos los días de todos nosotros parece muy lejano pero no lo es ¿por qué? porque lo que tenemos que empezar a mostrar es no me gusta la palabra paradigna porque se me hace muy muy socorrida de una forma demasiado ligera pero lo que sí les quiero mostrar es que esta forma de entender el derecho justifica que Estado puede imponer sus políticas públicas respecto de su población y si nos tomamos esto en serio implica la materialidad del Estado de Derecho ¿por qué? porque no me importa el número de asuntos que hayas sacado cuántos te confirmaron cuántos negaron el amparo cuántos te concedieron sino lo que me importa a la postre y de forma muy seria es el rendimiento material de la justicia de plano inverso ¿qué significa esto? que el vértice de mis preocupaciones no es el expediente sino las personas que lo rodean me trato de dar a entender tratando de hacer un poquito la crítica a este indicador lo que me interesa es el hecho generador cómo es reparado y cómo puedo generar pruebas de que hay un rendimiento material de la justicia a partir del propio sistema de justicia y aquí estamos en el mundo de las paradojas propias del Estado de Derecho y de todos los tribunales ¿por qué? porque cada vez que hay un ingreso de un asunto también implica un déficit del Estado material del Estado de Derecho porque ese asunto no debió haber existido si todo funcionara bien me doy a entender llega a su demanda por este asunto de reivindicatoria ¿qué tuvo que pasar externamente para que tuviera que llegar y las partes tuvieran este conflicto y no quisieran arreglarse a la buena ante sí mismos o bien que se sintieran que es redituable atentar contra el Estado de Derecho y disponer de bienes que no le son suyos esto es algo que usualmente un jurista estándar no se plantea queda ciego por su propia educación jurídica y nada más ve demanda y hasta la sentencia pero no lo que estamos tratando de ver en optimización y justicia es que algo pasó en el sistema social que le hizo creer a las partes es que era económicamente rentable atentar contra el Estado de Derecho y en su caso de haber atentado que era económicamente rentable irse a juicio en lugar de arreglar las cosas en autocomposición entonces veamos que el déficit del Estado de Derecho no se manifiesta solamente en la heterocomposición sino que el déficit se manifiesta en que las partes tuvieron dos oportunidades previas en las cuales no quisieron obedecer las normas y fue la primera la infracción en cuanto tal y una vez cometida la infracción en estos asuntos de Derecho más o menos privados que es a donde va evolucionando el agrario nos guste o no y que fue económicamente rentable para ellos ir hacia el tribunal en lugar de arreglarse entre ellos mismos este es el problema ¿por qué? porque nosotros vivimos en una visión del derecho en que el derecho sirve una vez que es activado en lo que estoy tratando de mostrar es la parte estática del derecho es la más importante y cuyo déficit se manifiesta más en estos derechos en estos sistemas de justicia que tienen una herencia positivista porque el implante ideológico que tienen subyacente es que el derecho sirve para ser violado lo cual es muy grave esa parte es muy grave pero voy a tratar de tienen intervenciones todo les parece claro todo es normalito para ustedes van señor juez hay una parte interesante en todo esto que nos hace reflexionar a lo largo de la historia que es lo que pasó suponiendo que nos remontamos a la revolución antes de la revolución que sucedía ahí bueno tenemos un sistema jurídico que no funcionó no había una telecomposición que nos permitiera dirimir esos conflictos agrarios que se presentaron en su momento ni tampoco una autocomposición porque era impuesta por los hacendados esto significa que si nuestro sistema jurídico lo llevamos como lo estamos haciendo no obstante que tenemos reformas importantes en materia de derechos humanos consideramos que si no actuamos como de manera efectiva trascendiendo a la sociedad con nuestras resoluciones para evitar esos conflictos que se presentan vamos a tener otro sistema de revolución pronto bueno tenemos guardias comunitarios y demás que es un reflejo de nuestra carencia y además es una vergüenza de nuestro sistema jurídico que no está funcionando entonces esto que usted está diciendo tiene una repercusión mayúscula yo mándame yo creo que como dice usted es un programa estructural no es que somos de los interpretadores de leyes bueno somos ahí también es que la constitución dice lo que nosotros dice que dice y las leyes operan en la medida que nosotros decimos que operan pero en el caso específico que habla usted de reivindicación la ley agraria procesalmente no establece esos mecanismos de indemnización o de reparación para que la justicia llegara de manera material ok se acuerdan de todo mundo hemos leído radilla mil veces no en que se sustenta san jose para condenar a la reparación intangible del daño ese es el sustento fáctico cuál es el sustento normativo voluntad habrá que aceptar que si bien estamos ceñidos a leyes en muchos casos lo que opera es nuestra voluntad o sea no se vale pensar que porque no está previsto en ley no se puede eso es lo que yo creo que hay que pensar seriamente y revisar que el sistema de justicia en su aspecto normativo no es cerrado no solamente no es cerrado ya les dije no es no es de nosotros porque la verdad lo que hacemos es copiar nuestros códigos de los modelos europeos y en los procedimientos creemos que seguimos reglas cuando en realidad lo que te haría un hermanauta como yo es mira eso de que existe exacta aplicación de la ley es falso siempre hay baremo de interpretación hay la mayor interpretación posible conforme a las sinergias educativas en que fuiste hecha como profesionista pero no es no es cierto que exista una exacta aplicación de la ley incluso en materia penal siempre tienes baremos de interpretación y márgenes de interpretación tu condición antropológica de homínido la exige ¿por qué? porque tu forma de comprensión del idioma es analógica aprendemos el idioma repitiendo donde hay ciertos márgenes de repetición idéntica y otros que se modifican el hecho de que no esté previsto en ley las compensaciones no significa que no sean posibles en otros sistemas de justicia donde tengas otra carga ideológica u otras u otras cuestiones que te iban a atender de que sea impuesta por ejemplo digámoslo algunos de ustedes obviamente hablo de expertos se acuerdan de los tribunales de casación francés donde era penado que el juez abordara aquellas cuestiones de interpretación de la ley a la postre ese tribunal pasó a ser parte de estructural del poder y tenía que decidir no obstante que tuviera cotos muy marcados en su código napoleónico a lo que voy es que el voluntarismo es parte estructurante del aparato de justicia no podemos desdeñar eso o sea por ejemplo yo tengo ya la sentencia San José yo veo la sentencia y dice oye ¿en qué te basaste aquí para condenar al Estado mexicano la reparación y aquí le da el daño? pues interpretando de igual manera uno puede interpretar que en estos casos hay un daño estructural al sistema por la incoacción innecesaria del propio derecho o sea no podemos pensar que el sistema de justicia de su aspecto normativo esté cerrado ni completo si te fijas aquí lo que te estoy diciendo es el derecho no es solamente un sistema de normas y lo que tienes que buscar es que el sistema funcione y tratar de estirar las normas en la medida que se te puede no tienes facultades legislativas yo lo sé pero lo que sí tienes es la visión de experta de que esto es una situación anómala y que debe ser atacada esto esto me diría oye es que mira mi constitución es muy buena y yo solamente puedo hacer aquello que me está permitido si tienes razón pero date cuenta que nosotros tenemos la capacidad de decir esto es anómalo y cuando menos señalarlo ya les dije que la vez pasada que yo estoy empezando a reservar cuando menos un párrafo expreso donde estoy diciendo ustedes reservan el derecho de las partes a la reparación del daño a lo mejor yo me estoy quedando corto frente a San José no sé si yo lo que quiero mostrar es que las normas dan para un gran lugar de interpretación más allá del sistema que no lo que importa no es ver el derecho como un sistema de normas ni que la lógica te sirve para todo porque la lógica no te da cuenta de los momentos estructurales del derecho que son verdad y sentido entonces aunque tu ley agraria no prevea este problema de la reparación del daño si es algo que se necesita porque de lo contrario dejas de dejas disfuncionar el sistema luego se puede no estoy incurriendo una falta moral consistente en que el fin justifica los medios yo nada más estoy señalando que en este caso tú como responsable operadora del sistema de justicia ves esta falta anómala luego debiste haberla aplicado más dudas señores porque la verdad el tema yo nada más una pequeña cosa en ese estamos acotados por el poder judicial federal porque hay tesis de aisladas aunque sea de colegia donde dicen tú no puedes ver sobre ese tema habrá que ser muy cautos yo soy de la portura muy personal y académicamente de que solamente existe una justicia la que fusiona los poderes con el poder judicial federal la justicia local la justicia agraria la justicia fiscal funciona de manera amalgamada e indisoluble con la federal las faltas de la justicia no federal son a final de cuentas faltas materiales de la justicia federal sí, gracias sí, es que digo, estamos hablando del caso práctico ¿no? entonces dice Mateo con toda razón bueno nosotros tenemos la oportunidad de por lo menos señalar y entonces en el caso de la reparación el daño del procedimiento agrario pues ¿qué es a lo más que podría decir? debía haber una figura ¿no? diría en una resolución agraria debía haber una figura para lograr que quien abusa de la justicia pagara por lo menos ¿no? pienso en la materia laboral donde dice el trabajador no paga costas y entonces de pronto las juntas y las salas dicen bueno se embargó el coche me tocó un asunto de eso se embargó un coche se adjudicó y el trabajador muy vivo dijo pues en el artículo tal dice que yo no pago entonces no voy a pagar ni tenencia ni ningún derecho o como le quieran llamar este refrendo este verificación ¿por qué? porque yo lo obtuve a través de un adjudicación laboral como trabajador y la junta mitad por un lado que Hacienda y el gobierno del DF no dijeron nada y entonces perdieron la oportunidad profesional para decirle oye junta pues estás fuera de lugar es para ciertos efectos y bajo inmuebles y de adjudicación pues de ahí a que el resto de la vida del trabajador no paga absolutamente nada pero como no lo hicieron pues vino el amparo y se concedió el amparo que no pague nada ¿por qué? porque lo dijo la junta y en su momento no fue atacado entonces mitad de mitad pero yo lo veo en el caso práctico para bien o para mal estamos en bueno yo estuve en penal él sigue en penal y luego siempre me acuerdo del artículo del código penal que dice el delito asesorar a las partes entonces alguien me dirá vamos a exponer el caso de su asunto agrario oye pues vengo a reclamar el pago de reparación del daño etcétera no lo hay por eso Mateo muy hábilmente dice académicamente yo pienso pero yo le voy a echar el toro algún día me voy a ir a revisar la sentencia y preguntarle a la contraparte oye ¿no te parece que lo que está haciendo el juez es asesorar a su contraparte? porque hay litigantes ustedes lo saben igual que yo no falta el litigante que dice a mí me dijo a mí me han probado muchas veces a mí me dijo el juez un día que lo fui a visitar que lo que tenía que haber hecho era ser tal y entonces como el juez me dijo ahora vengo y te promuevo a ti mismo juez y ahora me das la razón entonces no faltará la parte que diga como dijo el juez Mateo me reservó mis derechos entonces ahora vengo ante la autoridad el juez de distrito civil en un ordinario civil o en la vía que ustedes quieran me voy al tribunal del DF porque yo creo que es el competente que ustedes quieran y decir pues yo no no lo dice la ley ¿no? en el agrario claramente pero como dijeron en la resolución que pues debía haber pues ahora vengo a que te inventes el hilo negro juez ordinario y le des trámite dijo el juez de amparo penal que pues debía reservarse entonces ahora vengo como dijo el juez y yo pienso porque estamos pues entiendo que todos somos funcionarios ¿no? ¿hay algún litigante por aquí? ¿no? que bueno ya lo estoy asesorando este nosotros somos funcionarios diríamos oiga si usted le pone sus comentarios a sus resoluciones si yo fuera litigante de la contraparte diría pues lo está asesorando tú le dejas a salvo sus derechos pues es un asesoramiento muy suavecito y donde toque un juez penal que le gusten los reflectores como hay muchos no es el caso para nada pero hay muchos juez que salen y dan conferencias y ahora sí concedimos la extradición de ¿no? ahora está suspendido este señor pues no va a faltar el litigante que diga a mí me dijo el juez y entonces te toca a un juez de proceso penal y le dice ah no si le está asesorando entonces sí digo es muy valioso creo yo pues que tomemos conciencia de ciertos aspectos porque el problema del funcionario se espera en la doctrina en la academia y en la población se espera que el funcionario pues sea como caballito de tiro que sea imparcial a toda luz que no conozca las partes por eso es que ahora la nueva ley de amparo señala como delito el no declararse impedido en los cursos de amparo o sea la exigencia social y legislativa es tú todo lo contrario que dice Mateo es decir reforzando lo que dice Mateo la ley de amparo te obliga a juez a que te expuses a la primera y si se te ocurre negar que eres amigo o pariente de tal grado o enemigo o lo que sea que tienes una causa de reconocimiento cometes un delito entonces el problema es que es muy valioso tener conciencia de que pues sí hacemos nuestra chamba y es incompleta en muchos aspectos pero el problema es el caso práctico no hay aspectos de la ley que suenan totalmente congruentes con lo que dice Mateo por eso es que los abogados laboralistas metieron miles de amparos en contra de lo que vino la reforma laboral si te pasas de un año y no has cobrado pues ya no vas a cobrar claro eso tuvo la consecuencia de que muchísimos amparos de pronto se bajaron porque ya no tenía sentido seguir alargando y a la inversa los que estaban antes dijeron pues ahora vamos a alargar más porque se nos va la gallina entonces yo siempre me acuerdo de ese articulito que incluso yo lo mandé cuando estaba en amparo penal le pedí a la administradora unos carteloncitos de estos que se pegan en las paredes y lo único que decía era código penal federal artículo tal comete el delito tal el funcionario que asesora las partes y entonces llegaba la gente algunos de buena fe otros de muy mala fe oiga que aquí la indicación a los secretarios e incluso en mi privado era ya leyó ajá entonces no le puedo contestar porque esa es la otra parte o sea mover el el sistema estructural si ahorita nosotros vamos y le decimos a los diputados oigan diputados en vez de estar haciendo sus este repartición de comisiones este cuanto realmente le hace falta al tribunal agrario y al poder judicial que es eso de los juicios orales si cuesta una millonada pero bueno está bien ya nos metimos en esa chamba decirle oye no espérate nosotros como tribunal agrario quisiéramos participar en políticas públicas porque nosotros tenemos muy claro donde está una problemática concreta nosotros yo hablo en materia de amparo penal regresando al tema del ejercicio hay un problema clarísimo en todas las procuradurías no se ejerce hay una movilidad se rechazan pruebas este y todas las materias tienen su particularidad ahorita que decía Mateo la viabilidad de las contiendas judiciales siempre me acuerdo del artículo que dice la ley ahora de movilidad si no te gusta que te multen por ir arriba de 80 kilómetros por hora que además ni te multan nada más te llega el aviso con la fotito de las cámaras estas que hay en las vías de alta velocidad si no te gusta vete al contencioso administrativo y entonces todo el mundo dice ¿cuánto iba a pagar? 300 pesos le voy a invertir ¿cuánto al contencioso administrativo? porque de entrada aún nosotros todos siendo abogados y aunque suponiendo que tuviéramos oportunidad de pedir días económicos para ir a litigar al contencioso administrativo que no sea aquí pero a nivel de juez eso no existe oye tengo que está bien sin gozar el sueldo si quieres y en ocasiones ni eso no, no eso no justifica ningún permiso entonces pareciera que es a la inversa es una ley planteada para disuadir pero por la controversia pero por la vía del pago no se me explico o sea parece que la ley está hecha no tienes tu defensa no, la verdad no es esa la verdad es que tienes una defensa ilusoria a la que solo la gente porque a mí también me han tocado los ciudadanos que dicen no tuve uno que derivó como en 20 amparos penales y su problema desde el primer amparo es que me cobraron un era real no exagerado un peso de más en una me redondearon era su problema y entonces voy a pagar un peso más pues ese peso más se aventó como 20 amparos penales porque denunció a uno luego al otro en fin yo siempre me quedé con ganas pero es algo que no podemos hacer los ¿cuánto? era un peso mire si le doy dos ay muere ¿no? le invertimos y era cuando nomás habíamos tres juzgados de amparo penal ahorita hay ¿cuántos? 17 dividían eso entre tres entonces eran asuntos latosos de estudio porque como había suplencia pues había que estudiar todo ¿no? entonces yo nomás quiero hacer esta reflexión porque lo que dice Mateo tiene total sentido pero pues en la práctica las inercias y el hecho también hay que decirlo pues el litigante le encuentra donde le puede encontrar decir oye pues vamos a molestar al juez vamos a decir que se excedieron que no son legisladores y habría que ver en todo caso la instancia porque si tiene toda razón Mateo todo lo que excede antes termina en el federal pero no es lo mismo que un juez de amparo o que un ministro en una resolución que permita legislar porque realmente se legisla está el caso de la marihuana que de algún modo es una contra legislación y a ver en que acaba pero los tribunales ordinarios yo no sé con que facultad bueno es que y a la postre lo que nos interesa es voltear a ver a San José cuál es el criterio ya no aquí de Pino Suárez sino de San José o sea todo este problema a la postre decanta que quien rige la política pública de derechos humanos y de administración de justicia no es no es el tribunal nacional no es el juzgado distrito no es el tribunal colegiado no es la corte suprema mexicana sino el tribunal de San José es parte de la fragmentación de los estados nacionales por medio de la estandarización normativa que son estas convenciones cuyo máximo intérprete es la convención de San José la cual establece que hay este derecho a la reparación del daño yo tomando la pregoción que dijo Ricardo voy a decir como dijeron en San José se dejan a salvo tus derechos pero lo que voy es algo mucho más complejo y lo que apunta Ricardo es que siempre hay una función legislativa velada en la inercia jurisdiccional nos guste o no legislamos y eso es muy importante porque quitarnos el velo de que no legislas de que no emetes criterios generales pues es muy importante porque es quitarnos la venda de que no estamos haciendo legislaciones oye hay un baremo de lenguaje y esta esta forma de entender es tan vaga o necesito tanto esta norma que tengo que hacerlo porque si no el sistema como ha venido pasando sigue sin ser operativo los órganos jurisdiccionales de facto legislan y en todo el mundo no solamente en México o en Estados Unidos o en Europa los órganos siempre legislan vivimos bajo el mito de que no no legislan no no por favor ya somos mayores de edad somos adultos vemos perfectamente las cosas no sé por qué tenemos que seguirnos engañando que hay límites expresos a la capacidad legislativa de los órganos jurisdiccionales a través de sus criterios es cierto pero de que materialmente legislamos en estos criterios donde hay formas de interpretar que alcanzan formas generales es indudable su práctica jurisdiccional lo prueba bueno una vez hecho lo anterior voy a seguir con las tablitas que a mi tanto me gustan para que ver porque es donde donde podemos tener el no me vea así que legislamos si legislamos yo creo que así es la vida materialmente lo haces no te engañes o sea porque ese gusto del jurista por el autoengaño y la ceguera ese incomprensible gusto por la ceguera y el autoengaño en los juristas pero bueno a ver podemos ver los factores uno a la siguiente tablita esa me gusta bueno aquí estamos relativamente bien esto son esto no es obviamente es obra del banco mundial esto es un gran esfuerzo del banco mundial que reconocerle todo el crédito a esta institución de decirnos en donde estamos y como nos va a prestar dinero si no cambiamos nuestras políticas públicas pero ese es el problema si queremos solventar aquellos baches donde requeramos algún empréstito este es el es el punto de arranque en que nosotros vamos a ser evaluados comentario en plan mérida a méxico en este año se le quitó tanto dinero que tenía presupuesto y se le dio mejor a la lucha antidrogas en perú eso es por estas cositas si quieren la que me aterra es la que sigue y especialmente lo que a mí me atañe aquí acuérdense que son 102 países en orden y seguridad que lugar tenemos casi al lado de afganistán y venezuela o sea nos ven así en el mundo y dicen si quieres dinero tienes que mover ese número y tienen razón a lo mejor yo puedo estar en desacuerdo con la forma en que se genera el indicador pero aquí son datos duros puedo pedir que se democratice el indicador puedo pedir transparencia de procedimientos en el indicador puedo pedir además rendimiento en el indicador que ahorita voy a hacer una contación a propósito del problema de drogas pero vean el dato duro aquí está y nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de debatir contra estos datos en orden de seguridad 99 yo veo la gráfica y siento vergüenza como mexicano siento vergüenza porque no tengo forma de decir esto no es cierto no tengo baremos y aparte porque yo me siento corresponsable por este factor 5 ustedes a lo mejor no por el tribunal agrario pero yo sí porque los otros dos que serían cumplimiento regulatorio y justicia civil no estamos tan mal pero vean el que a mí me atalle factor 8 justicia penal 93 aterrador estoy dentro de los 10 últimos lugares de justicia penal y en parte yo tengo responsabilidad en este problema aquí es donde yo estoy sumamente preocupado porque esto es cómo vamos a administrar a México lo que respecta justicia penal y el indicador que me dice esto está en lugar 93 no tengo ni siquiera forma de pedir que se democratice transparencia del procedimiento o que a su vez padezca del mismo efecto del rendimiento ¿por qué? ¿por qué quiero llegar a este punto de justicia penal? obviamente yo tengo 46 años a mí todavía me tocó cuando era joven las certificaciones antidrogas en la época de Reagan a ustedes posiblemente no estas certificaciones antidrogas de época de Reagan 30 años después ves en Estados Unidos legalizar la producción velada de marihuana y yo me acuerdo de todas las certificaciones que México tuvo que pasar para poder cumplir con el requerimiento internacional que ahora en menos de 30 años cambia a mí que me expliquen ¿quién le va a pagar a esta gente que fue castigada por esta política pública internacional que ahora cambió? a ver ¿quién les va a pagar? ¿y de cómo? ¿castigaste de manera sistemática ahora lo que tienen derecho? entonces veamos ¿cuál es el problema? a lo mejor es una cuestión de política pública no es una cuestión de política pública internacional donde yo me replegué a los intereses internacionales y ahora me vienen a decir que ya está aprobada oígame no oígame no tengo mucha gente en la cárcel por estos delitos y tengo un mundo que se quiebra por esta política pública criminal a mí que me digan ¿cómo se va a preservar el Estado Mundial si estas políticas públicas criminales no responden también por los efectos nocivos en las poblaciones? pongo otro ejemplo si no quieren la droga armas cuando tú validas el libre tráfico de armas o la posesión indiscriminada de armas con base en un derecho humano de que tienes derecho a estar armado en cuanto quieras y genera la posibilidad de que sean traficadas a otros países dime que no se ve la política pública criminal que de fondo defenestra a los países donde llegan estas armas y que entonces estos indicadores me sirven para mostrar que estas políticas públicas criminales acuñadas en la segunda mitad del siglo XX deterioraron a los países tercermundistas más de lo que ellos mismos hubieran previsto y que entonces hay que hacer una seria revisión de los indicadores y de cómo se va a compensar el daño causado rendir cuentas y eso es donde voy a terminar rendir cuentas no solamente es explicar y decir públicamente pasó esto sino también implica compensar el daño causado por las malas decisiones esto es muy importante porque dése cuenta lo que es rendición de cuentas no solamente es explicar públicamente qué pasó es abrir la posibilidad de compensar por el daño causado por una mala decisión de política pública en este caso de política pública criminal internacional ¿quién va a rendir cuentas? yo no digo que se legalice todo que se prohíba todo pero la verdad en este mundo tan complejo creo que debemos tomarnos muy en serio y esto implica generar un serio armamento intelectual contra dos problemas básicos que se enfrenta el mundo negligencia y corrupción para esto cada quien puede definir negligencia y corrupción como quiera a mí lo que me interesa mostrar es que lo que necesitamos son abogados de un entrenamiento diferente y que lo que padezco en México es un analfabetismo cultural profesional sin estos abogados que yo necesito que cuando menos sepan leer y escribir mis abogados ya no los abogados que ahorita se egresan no saben leer escribir pueden terminar profesional sin saber leer y escribir y entonces el arsenal de juristas que tengo para abatir negligencia y corrupción es inexistente porque además es políticamente rentable ser negligente como profesional y entonces no tienes nada con que operar tu maquinaria del sistema de justicia que son estos juristas del mañana son peores que nosotros y eso es muy grave no hay una mejoría en los profesionales que ahorita regresan tienen un déficit de formación sobre todo en el manejo del idioma entonces le vamos a tener que ceder nuestros puestos de mando a gente estructuralmente peor preparada que nosotros porque ni siquiera tiene la capacidad de leer y escribir porque dejamos en manos de capital privado o público como quieran pero de la inercia de la oportunidad y el escaparate la formación de nuestros juristas y por ende no tenemos gente que pueda abatir negligencia y corrupción y este es un mal mundial no crean que lo que yo me puedo quejar no se quejará mi compañero juez en Estados Unidos o en Alemania o en Jordania esto es un mal mundial el déficit de la educación a partir de la destreza demostrada y esto otra vez voy al derecho medieval en el derecho medieval no bastaba con que me dijeras tengo tantos principios puedo repetir tantos conceptos que ahora se repiten los derechos humanos tenías que demostrar la destreza en tribunales entonces un paso atrás del que estoy pidiendo que acreditar el rendimiento más allá del tribunal mis juristas ni siquiera alcanzan a demostrar una vez egresados el rendimiento en tribunal ¿para qué los queremos? ¿para qué queremos una estancia universitaria si los egresados no pueden ni plantear ni resolver un problema en tribunal? ¿para qué los queremos? esa es ahí donde yo no puedo entender la fascinación del jurista por el autoengaño y la autocomplacencia enferma y perdónenme a ver qué vamos a hacer cuando salgamos yo quiero jubilarme ¿usted cree que voy a dejar tranquilo mi puesto de mando cuando yo sé que quien me suceda es más frívolo? ¿maneja mejor el español que yo? ¿tiene algún conocimiento de filosofía sociología economía o psicología? ¿ustedes creen que voy a poder ceder la educación de mis hijos a personas que yo sé que no merecen el puesto de maestro? en ese sentido el siguiente problema que tenemos es enfrentarnos a los procedimientos de credencialización no podemos ni siquiera llegar a estos problemas de indicadores rendimiento procedimiento y democracia porque ni siquiera nuestros juristas están capacitados para leer y escribir bueno con esta profunda preocupación por lo que está por venir y cómo de pasar de esclavos velados vamos a pasar a esclavos materiales frente al capital nos enfrentamos muchas gracias ahora sin duda todos los días les dicen que estamos mal no se depriman tenemos una gran oportunidad hay que aprender a leer y escribir tenemos otras grandes oportunidades yo haría una pregunta para Mateo como académico no como juez porque el consejo de la judicatura hay alguien aquí del consejo de la judicatura así uno mejor pregunta antes ¿no? ¿cómo es el asunto? pero seguro es que no hay nada este no bueno este yo cuando me dicen ¿a qué nivel es el consejo de la judicatura? en una visita me hicieron dos hojas de comentario porque en un expediente resuelto en el canto del expediente había una gota de café de aproximadamente medio centímetro que no involucró ninguna actuación no impidió que fueran legibles no borró ninguna firma y entonces me hicieron dos hojas de comentarios sobre la gravedad de que hubiera una gota de café en el margen digo hubiera caído en la firma pues ya me me voy por este ¿cómo se llama? cuando modificas un documento público alteración de documentos ¿no? agravado por ser autoridad donde salen sus casos depende de quién exacto pero entonces la pregunta sería ¿qué podemos hacer? digo más allá de los horarios que todos tenemos horarios complicados las guardias ¿no? yo me acuerdo de las guardias durmiendo tres horas diarias durante dos semanas resolviendo asuntos este con posibilidad de caer en un delito si sigan mal una suspensión si sacas a alguien de su reclusión aunque sea administrativa el torito cuando nos plantean los amparos por el alcoholímetro etc más allá de todas estas limitaciones reales ¿qué podríamos hacer? olvídate del problema de colegiación ¿no? en el Poder Judicial de la Federación hay un colegio de jueces y magistrados llevo a cumplir casi 20 años de jueces y nunca he estado en ese colegio no creo que me haya perdido de nada me he ahorrado las cuotas que no se son altas o bajas pero para efectos prácticos salvo cuando hay cambio de consejeros pues es una colegiación pues en el mejor de los casos de utilidad académica pero si tú le dices a los primeros 20 jueces del distrito que te encuentres oye vamos a hacer una ONG desde la perspectiva jueces no, no, no es más ni me vuelvas a hablar al juzgado y si quieres comentar eso hazlo en directo y fuera y fuera del horario no van a decir ¿sí me explico? esto es para la democracia sería imposible ¿qué se puede hacer? bueno habrá que tomar en cuenta que esto es un problema que hay que tomarse en serio porque lo que estamos es por el futuro de los que están por venir o sea lo que esto es una crítica fuerte porque lo que estamos mostrando es que los derechos humanos hasta el momento sí que bueno que los tenemos pero han sido insuficientes y que el problema que de fondo decanta es un problema de instrucción académica de los juristas lo que podemos empezar cuando menos es hay problemas estructurales y hay problemas que uno puede empezar a resolver de esta manera yo empiezo a señalar es no hay mérito técnico en la promoción de esta demanda no hay mérito técnico y empiezo a señalar que el cumplimiento de cualquier obligación de pago al directamente promovente es una gracia que se le brinda al abogado es decir empiezo a señalar que en estos casos es un poco drástico yo la verdad me animo a hacer estas cosas yo me animo a hacer estas cosas bajo quizá bajo un cierto aspecto de creo que a la postre tendré razón creo que a la final del siglo tendré razón el tiempo que me lleve a acreditarlo me va a llevar mucho trabajo pero yo creo que a la postre tengo razón y que esto tiene que imperar porque no hay futuro de un México libre de una civilización libre de una humanidad libre mientras el encargado natural del estado llamado jurista sigue siendo un analfabeto cultural eso es lo más grave que tenemos y entonces lo que tengo yo que empezar a hacer es diseñar políticas públicas judiciales que abatan la negligencia del jurista porque la verdad el problema estructural primigenio es la formación del jurista no solamente es ojalá nada más fuera ciego el problema es que ya no tienes capacidad de lectura o escritura dentro de ciertos márgenes le voy a poner como ejemplo errores constitucionales 89 fracción primera tena contra fraga en el debate es proveyendo exacta observancia les digo por ejemplo decimos suprema corte en un buen español es corte suprema ponemos nexo y dos puntos ponemos entre sujeto y verbo ponemos coma no se espante así es y todas son errores clavados ves las sentencias y no hay más que dos puntos y aparte por hoja y eso no es la calidad de lectura ves las instrucciones de cumplimiento y son inexistentes ves esa fascinación por el autoengaño es lo que a mí se me hace tan delicada la autocomplacencia del jurista es lo que digo bueno yo no sé cuánto tiempo permanezca como jurista ya no digo como juez como jurista porque la verdad si es un gremio muy complicado que se quiere es como la avestruz que clava la cabeza en la tierra para no darse cuenta del problema y ese yo creo que lo primero que tenemos que hacer es si queremos una mejor humanidad dentro de ciertos límites es sacar la cabeza del hoyo y ver que tenemos un problema y además no es un problema solamente mío es un problema estructural y además el problema no solamente es en los juristas vean con lo que se enfrentan los indicadores de las universidades ellos tienen que generar egresados para justificar su gasto vean lo nocivo que es un indicador yo tengo como indicador en primaria el número de egresados sepan o no sepan puede llegar una persona y letrada a terminar secundaria que no sepa leer y escribir porque tiene que pasar porque mi indicador como maestro es que tiene que pasar si yo pertenezco a una universidad y mi indicador me dice que yo rindo en la medida que tenga egresados a mi no me importa que salgan ya en la práctica aprenderán pero en la práctica tienen que aprender a leer y escribir por eso por eso es lo que yo quiero señalar que el indicador es tan nocivo porque cuando se ha aplicado estructuras educativas nos ha generado esta esta anomalía de analfabetismo profesional del jurista porque tienes un indicador que les pide a las estancias académicas un rendimiento terminar al margen de la capacidad o destreza del propio egresado como los como las academias este es el juego que se les pide que jueguen no van a decir nada aunque generen este funcionario público o este jurista o este operador del derecho que no tienen la capacidad de optimizarlo y entonces esto resulta un cuento de hadas porque ni siquiera tus juristas pueden leer o escribir entonces lo primero que tendríamos que discutir es el indicador de rendimiento de las universidades sin eso no tenemos futuro o sea la formación del jurista es un asunto de seguridad nacional el desempeño del estado depende directamente de la capacidad operativa de sus juristas si sus juristas no saben leer y escribir como van a poder aprender estadística cálculo sociología psicología estas cosas que les quedan distantes y por eso ponemos nexo y dos puntos entre sujetos ponemos coma y además lo notas en el texto constitucional no quiero decir de los textos legales como están llenos de faltas ortográficas o de redacción y además que se vuelven verdad por ejemplo en esas cuestiones de género está mal traducido en términos primigirios era equidad entre sexos no equidad de género no sé si se me da a entender que el problema es muchísimo más grave y que los otros cuando menos debemos cumplir con un primer reproche moral al sistema de que esto está mal cuando menos yo constantemente trato de corregir la redacción pero pues uno se ve contaminado pero hay que seguir lo primero que uno tiene derecho es al reproche moral frente al déficit del sistema y lo primero que uno tendría que hacer es abrir los ojos o sea lo primero lo primero lo primero es abrir los ojos sacar la cabeza de la tierra y ver que tenemos un problema muy buenas tardes a todos y muchas gracias y muchas gracias por su asistencia quisiera a nombre del licenciado Luis Ángel López Escutia magistrado presidente del tribunal superior agrario hacer un amplio reconocimiento y desde luego entregarle nuestra gratitud al maestro en derecho Juan Mateo Brieva de Castro por la gran aportación que nos ha proporcionado a los trabajadores de este tribunal como usted lo dijo difícilmente alguien nos haya podido señalar la importancia de aplicar el derecho en una forma no mecánica sino de pensar en las consecuencias sociales que eso implica quiero que por favor acepte usted este reconocimiento del tribunal y por otro lado también nos ha motivado señor maestro en derecho Juan Mateo Brieva de Castro a una práctica diferente que es el reconocer a usted a nombre de todos los asistentes a este curso hubo un consenso en cuanto a hacer un reconocimiento de parte de los participantes a este curso yo le pediría al compañero Juan Carlos Robles que nos leyera como miembro de este grupo el reconocimiento que le hacemos todos a usted maestro sí con todo respeto y a nombre de todos los compañeros el reconocimiento es de los tribunales agrarios de los tribunales superior agrario del centro de estudios de justicia agraria doctor Sergio García Ramírez sí dentro del curso de análisis sobre derechos sobre los derechos humanos procesales y la responsabilidad en el juicio de amparo de las autoridades responsables los asistentes a este curso y que firmamos al calce el presente documento manifestamos al maestro en derecho Juan Mateo Brieva de Castro juez sexto de distrito de amparo en materia penal del distrito federal nuestro reconocimiento a su alto nivel académico y docente además de nuestro respeto y gratitud por su interés y entusiasmo de compartirnos sus preocupaciones sobre la difícil tarea de interpretar el derecho e impartir justicia nos ha hecho pensar que la reflexión ineludible y responsable que debe preceder a cualquier resolución del juzgador sobre el derecho de los demás va más allá del estricto conocimiento y la aplicación de la ley si somos tan buenos ¿por qué estamos tan mal? las interrogantes aquí planteadas por el ponente despertaron la inquietud tan necesaria para ser funcionales y efectivos en la solución de los problemas a que nos enfrentamos muchas gracias aplausos aplausos que hayas sido entretenido yo sé que es un tema árido que se ve distante y dices ay que es que el señor me va a deprimir mejor le cambio de canal no esta es una oportunidad de mejorar y tenemos la obligación de hacerlo por los que están por venir yo les agradezco muchísimo sobre todo el tribunal superior agrario por su interés y su integridad y su integridad y también se nota en ustedes esa misma interés y integridad muchísimas gracias gracias aplausos 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 no me voy a pedir que lo lea